Ay, padre, salió el ya medio... ¿Tiene el sopón? Ya. Bueno, a mí me tocó que darle a un suscriptor. A mí me tocó que darle a... Elías. ¡Ahhh! ¡Elías! 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 ¡Ay, no puedo creerlo! Feliz Navidad. Gracias. Feliz cumpleaños. Espero que le guste. ¡Que lo van! ¡Que lo van! Los calzones están muy chiquitos. ¡Ahhh! ¡China, campeón del mundo! ¡Es Guatemala! ¡Es Guatemala! ¡Guatemala! ¡Chapi 100%, eh! Buen regalo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y mi gorra. ¡Ah! Es que vi a México de gorones. Era tan traicionero ese mexicano. Gracias. Muchísimas gracias. A mí me tocó que darle a... A un constructor. Don Sabino. ¿Dónde está Don Sabino? ¡Ahhh! Aquí está, Don Sabino. ¡Don Sabino! ¡Pasa, Don Sabino! ¡Pasa, Don Sabino! ¡Una coca! ¡Con una coca al pie feliz! ¡Ahí viene una palita! ¡Ahí viene una palita! ¡El regalo es el estuche, eh! ¡Esto es el regalo, los caros! ¡Esto es el regalo, los caros! ¡No, es único, eh! ¡Ja, ja! ¡Tenga, Sabino! ¡Un abrazo, Don Sabino! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz año nuevo! ¡Pero le guste! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Feliz cumpleaños! ¡Daleza! ¡Daleza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí son unas... ¡Unas letras! ¡Una ni qué! Una ni qué. ¿Sí? ¡Sigue abriendo! ¡Va! 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 ¡Abralo, abro! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Por donde lo abro? Que lo abra, que lo abra, que lo abra Que va Va, un carrito de control Se va a servir, miren, le voy a enseñar como se va Es porque sé que le va a servir a usted Eso tiene una cosa que Anivela la pared Y usted pone un nivel aquí Y usted busca el nivel Este ya no tiene que andar ahí batallando con niveles Y ahí hace los niveles que usted quiera ¡Vaya! ¡Vaya Don Sabino! ¡Bravo! Para que ya no use Como dices de agua y eso En el software que es 6.1 Ahorita se saltó 6.2 Exacto Y después para la radio fiesta Estaba en el iPhone 13 Y pasó al 14 Pro ¡Guerra de chucho! ¡Agarren! ¡Agarren! ¡Guerra de chucho! Dele Don Sabino, despacito Don Sabino Pero aquí dice unas palabras Don Sabino, si quiere se las leo Usted sabe leer ¡Para Don Sabino! ¡Feliz Navidad! Y... ¡Frospero Año Nuevo! Pero dice que está en inglés Y miles de bendiciones ¡Ahí está! ¡Ojalá y tenga una suerte! ¿Cómo se dice? ¿Qué venía todavía? ¡Para mí me tocó a Chamoy! ¡Aaah! ¡Bien, cuate! ¡Aaah! 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 ¡Y el abrazo! ¡Qué pasó al abrazo! ¡Bien, beso! ¡Bien, beso! ¡Bien, beso! ¡Bien, beso! ¡La emoción! ¡Como huele! ¡Como huele! ¡Bien, beso! ¡Bien, beso! ¡Bien, beso! ¡Bien, beso! Por si acaso Por si acaso Aquí está la silla A ver Bueno, a mí me tocó quedarle a la mamá de Otti ¡Bien! ¡Bien, beso! ¡Como quien dice a la suegra! ¡Ahhh! 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 ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Junior González ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Como sea! ¡Si! ¡Como sea! Doña Julia, ¿le voy? ¡Ahhh! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Se coge corona! ¡Jajaja! 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 Recuerden que hay un viaje a Cancún ¡No se vayan! ¡Ay! ¡Que sea nuevo! ¡Que sea nuevo! ¡Que me emocione! ¡Ahí ya se me fue el sueño! ¡Vamos! 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 ¡Es una cabina! ¡Qué es eso! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Para el ponche! ¡Para el ponche! ¡Para el ponche! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jajaja! Doña Julia y la Otia! ¡Jajaja! ¡Ahí está! Escucha, yo quiero otro regalo ¡Jajaja! El 24 cumplo años Te aceptan regalos Te aceptan regalos, terrenos, carros De todo ¡Ay no me interesa! ¡Ahhh! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¿Usted puede el profe? ¡Ele! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡EFG! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno más! ¡Uno, dos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡2 por 4! ¡8 por 8! ¡5! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¿Cómo le pusieron su foto ahí? ¿En el suche? ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Desenvolviendo! ¡Esta bolsa es importada de Miami! ¡Y! ¡Tenemos! ¡Una hermosa camisa! ¡Hala! ¡Hala! ¡Se adivinaron la talla! ¡Verdad! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó para nadie! ¡Ya no vamos a comprar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y continuamos por acá, pues... Rolando Someta! ¡Hala! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Yo no traje regalos! ¡Este me voy a robar! Muy bien Rolando, me gusta conocerle, muchas bendiciones Así es y con todo el corazón para que un recuerdo Eso, muchas gracias El Amateo Javier Eso, muy bien Muy bien Otra playera Es una boca Me vieron muy peludo Esa otra va Una gorra de Nueva York Mi mamá ¿Quién? Hay más Eso Una playera Eso mi gente Gracias teachers salir de la escuela Hay más Hoy es el cumpleaños Rolando Afirma Ahí está el estreno El estreno no Gracias a ustedes por la fiesta El cumpleaños que me celebraron Porque miren, está bonito Yo sé por qué venís Bueno, a mi me tocó quedarle al que anda con Freddy ¿Cómo se llama? A Jason 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 ¿Qué le tocó Freddy Krueger? Jason Jason ¿Ya le vieron? Jason es un suscriptor también El cual ya tenían el viaje programado Pero le surgió una emergencia ¿Verdad? Entonces le manda Él manda disculparse Cuanto haría él por estar acá Pero emergencia es emergencia ¿Verdad? Entonces se entiende perfectamente Vamos a hacer la entrega a Nelson Del regalo a Jason Para que él se lo haga llegar Un abrazo para Jason Es que dice la oti que ella lo va a recibir A oti Ah, cierto Oti, falta el de la oti Ot lo lleve, cierto Venga para acá Venga para acá Familia, familia Lléveselo, lléveselo Venga, venga, venga Ahí está De todas maneras, familia, familia Lo mismo es suegro que va entonces oti Para su suegro Jason Ya sé Muchas felices navidades Muchas gracias Ahí estamos Jason A él le tocó quedarle A don Antonio Lemus Eso Eso Un abrazo de parte de Jason Maldonado Feliz Navidad Que Dios lo bendiga Dice él Un abrazo Que no vas a hablar Que no vas a hablar Que no vas a hablar Y dos trae Oh my Si Es mi padre Mi nombre Oye Me Fotonso ¿Dónde está? Ay No mi cama Es una camisa ¡Vamos! Espera Es azul como con mi ojos Es azul como con mi ojos Un zapato es el sombrero Ojalá El sombrero Y ahora ahora usted solo mencione me tocó a Maricela Maricela que Pache que Pache que Pache que Pache las llantas que trae que Pache que Pache que Pache abrazo que lo abran que lo habran que lo harán que lo enseñe que Pache lo enseñe una bolsa de pan a mi lo va a disfrutar ¡Ajá! 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 ¡Es activada, hasta luego! ¡Ajá! 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 ¡Era costosa! ¡Esto es narrada! ¡Es como papá! ¡Un apartamento! ¡Ah! ¡Una troca! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No, no! ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿También hay más? ¡Vaya! ¡Ajá! 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 ¡Anda! ¡Ah! ¡Doña Aida! ¡Doña Aida! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Doña Aida! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! Donald manda a disculparse también, él es suscriptor también de la familia Maldonado no pudo asistir por la misma emergencia, entonces mandamos un regalo pero recibalo de parte de Ronald esto es para doña Juana Ruiz es una canasta de víveres si enfoque ahí está ahorita va a empezar a repartir uno por uno este es para el hijo a mi me tocó agarrar a doña Blanca ahí viene mi mamá con qué alegría viene bien ahí ya quedan pocos hay que hacerlo cada mes hasta que caiga el carrito ahí está yo nunca lo había visto pero yo lo miré hasta ahorita se conocieron yo lo he visto que lo abra que lo abra que lo abra que lo abra no 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 ya se rompió ya se rompió es que no me quería romper la incendia no no ojalá que no sean ollas no esto es algo sin armado ahi esta y siguen si me rompé y ahi que sale otra caja como este la verdad ahi esta ahi esta que lo saquen que lo saquen que lo saquen que se la ponga que se la ponga que se la ponga que se la ponga le combinan con las botas bueno a mi me tocó quedarle a Leo Gutiérrez ala que pasa Leo? esta con mucho cariño que es navidad y eso que lo abra mínimo tiene que ser unos dos dos lotes dos lotes ahi esta uno dos lotes una camisa de vaquero ahi esta y usted tocó que dale a? a doña Aida que pase que pase hemos traido a cuate y ahí vuelve a cerrar otra vez ma que lo abra que lo abra que lo abra que lo abra mítalo que este que lo rompa que lo rompa que lo rompa y lo va a regañar y a perder el montore ya rompio el regalo Que le ayude, que le ayude Ahí está, un bolso Que lo saque, que lo saque Bueno, ¿alguien va a faltar? La Emi, venga Emi ¿Ya todos recibieron? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya sabes que pasa Emi Es una casualidad, ¿no? Sí Bueno pues Emi Bueno, a mi me tengo que darle a Toni ¡Ahhh! ¡Toni! 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 ¡A la panza! ¡Que los abra! ¡Que los abra! ¡Que los abra! ¿Quién está echando a perder en la caja? Un perfume Un perfume ¿Están de nuevo a los perfumes? Sí Como que... ¡Para que se vaya a bajar! ¡Para que se vaya a bajar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y pues a mi también me tocó a Emi ¡Qué casualidad! ¡Ahhh! ¡Qué casualidad de la vida! ¡Muchas gracias! ¡No habrá gato encerrado ahí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cinco mil dólares! ¡Estas pasas vienen a los especiales! ¡Están pesadas! ¡Que los abra! ¡Que los abra! ¡Están guanajos! ¡Muchas gracias! ¡Echo a perder al horno! ¡Lo primero! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cien dólares! ¡Ese no le funciona aquí en Guatemala siquiera! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Quién más falta? ¡Yo! ¿Por ahí? ¿Alguien? ¿Todos recibieron? ¡Sí! ¡Bueno pues entonces continuamos con el sorteo! ¡De verdad Fredy no me tira! ¡Dale Número! ¡Dale Número! Me informan acá que Sara trae dos regalos y que había uno opcional para quien yo considerara va! Entonces yo se lo quiero dar a don Luis! Don Luis Gómez el papá de Huicho! ¡Huicho! 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 ¿Cómo? Ok De parte de ellos de Sara ¿Está bien? Ahí dice ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Una taza! ¡Hala! ¡Que lo destapen! ¡Que lo destapen! ¡Miren! Las tazas Las tazas significa que no hay que juzgar un libro por su portada ¡Ahí está! Sí Sí Porque la taza va a servir para el café ¡Para el café! ¡Para el café! ¡Para la comida! ¡Hala! ¡Miguetitos! 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 ¡Va! ¡Corten! 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 Para contarle mi día! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Saca el dólar! es el que más traía 150 ¡Bravo! solo dígale gracias a Sara gracias ahí está ahí está